Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, estamos en el quinto episodio de la serie de Shandalar, ya conseguimos algunas cartas del pack, como por ejemplo el MoxRuby, el Ancestral Recall, algunas cartas bastante buenas en el vídeo anterior y tenemos un mazo ya decente con sus Dark Ritual, su Espectro Hipnótico, tenemos unos Sinkhole, bueno tenemos un poquito de todo, una Stripmine, Magfactoría de Nira, o sea tenemos un mazo decente, un mazo digno. Vamos a empezar a plantearnos el asaltar todo lo que se nos pueda cruzar por el medio, vamos a ir hacia el norte a ver si alcanzamos Crack Hall, que es lo que nos indicaban ese hechizo, ese hechizo que nos permite, bueno yo simplemente lo que quiero es al final coleccionar todos los hechizos, así que es lo que vamos a hacer, intentar conseguirlos todos, aunque algunos de ellos no son buenos, lo vamos a intentar conseguir, ese es el objetivo. Anda, este está bastante bien, por 4, 1, 3, 3, vuela, lo vamos a guardar, bueno no sé si lo vamos a vender, es que luego ningún mazo real, voy a ir pagando el oro que me vayan pidiendo estas gentes, porque ya lo he dicho muchas veces, no quiero, ¿cuánto pagan por esto? En esta ciudad pagan poco porque es una aldea pequeña, no quiero perder mucho tiempo jugando esta caseta, esto es un poco extraño, me da un poco de mal rollo, es que a lo mejor es un dungeon con cartas poderosas. A ver, aquí pregunta, interrogante, te dan premios y aciertas, ¿cuál de los siguientes hechizos tiene fuerza 1? Muro de aire, señor del foso, angry mob, ornitóptero, safe shifter, mira seguro que el safe shifter y el ornitóptero no tienen eso, el off the pit yo creo que tampoco, el muro de aire yo creo que es 0,8, y el angry mob, ¿cuál es el angry mob? ¿sabéis qué? Sí, voy a hacer trampas. Angry mob, mtg, google, dime qué era el angry mob, madre mía, como para acordarme de lo que era el angry mob, buscadlo, una carta de dark, y eso, es un asterisco, asterisco con un más 2 más 2, o sea que no, es el muro de aire, el muro de aire, a lo mejor es el muro de aire, y es 1,8 en lugar de 0,8 como yo recordaba, ah, pues sí, es 1,5, es 1,5, entonces 0,8 no era el muro de aire, 0,8 era otro muro, pues el muro de aire, 1,5, ahí está, con el dibujo nuevo, no con el dibujo antiguo, y nos dan una tundra, wow, una tierra doble azul blanca, pues mira, ha merecido la pena hacer trampas, jeje, vale, como decía, vamos a entrar primero en esta ciudad, vale, vamos a entrar en esta ciudad, a ver si tiene alguna carta que nos interese, ninguna de esas cartas es buena, vamos a vender algo, veis aquí nos pagan 75, mucha diferencia, ya tenemos sabanas, tundras, tenemos ya unas cuantas tierras, Volcanic Island, venga, vamos a ir a esa caseta que se veía a la izquierda, que me da, me da, me parece, esto es, eh, ah, esto se compra aquí, con 600 de oro, en esta ciudad, pues ahora venimos a esa ciudad, me da que esto es un dungeon, efectivamente, Es un dungeon, a ver, o sea, aquí puede haber, no sé qué dungeon es este, pero puede haber cartas del pack, moxes, lotus, ancestral, wow, está muy complicado, fijaos que en cuanto nos hemos asomado a cualquier pasillito, wow, todo lleno de enemigos, no podemos avanzar por este lado, o te enfrentas a ellos, o no avanzas, wow, en el muro, o sea, perdón, en el muro, en la mazmorra que visitamos en el vídeo anterior, fue todo muy fácil, Porque estaban todos en una esquina, y pudimos investigar prácticamente todo el mapa sin problemas, hemos tenido muy mala suerte en este mapa, ahora tenemos que decidir a cual de ellos nos enfrentamos, de tal forma que, De la forma más eficiente posible, veamos la mayor cantidad de mapa posible, aquí hay dos caminos, si os fijáis, hay un camino por aquí, y otro por aquí, a lo mejor derrotamos, es que los dragones, Cuanto más grande es el bicho, más peligroso es, ¿vale? Así que todos estos dragones son peligrosos, los centaurillos estos raros son fáciles, no es un centauro, es un, ¿cómo se llama? Beastmaster, creo que lo llaman en este juego, Y las sierpes son nivel intermedio, lo malo es que aquí las vidas, las pérdidas de vidas se acumulan, y los oponentes empiezan ya con una criatura en juego, Estoy por ir por aquí y para abajo, además, los premios suelen estar al final de un pasillo, entonces es posible que esto sea un pasillo y acabe aquí con un premio o aquí, Venga, vamos a hacer eso, no hay más remedio, nos enfrentamos a un dragón del bosque, no son sierpes, son dragones del bosque, pero bueno, Nos jugamos un terror, además si perdemos, perdemos un terror, también hay otra trampa, ¿vale? O sea, hemos robado la partida antes, podría recargarla, Ah, pero no voy a hacer esas trampas, vamos a ver, podríamos hacer maná ritual momia ciclopea, es un poco forzada esta salida, Pero es para bloquear al Mars Viper y no perder vidas, pero también me gustaría hacer maná ritual en el tercer turno y jugar vampiro de Senjir, Así que vamos a hacer eso, vamos a comernos un daño de esta Mars Viper, y vamos a rezar para que no tenga muchos Jangrods, Momia ciclopea, y en el siguiente turno sí hacemos maná ritual vampiro de Senjir, Ataca con las dos, y le ha puesto una regeneración, pero la regeneración cuesta un maná verde, o sea, es que la inteligencia artificial, como veis, pues no es muy inteligente, Vale, el hechizo de regeneración que ha jugado, aquí he cometido un fallo, tendría que haber jugado a la Factoría de Mirra, lo sé, No he jugado a la Factoría de Mirra, así que no vamos a poder atacar con ella el siguiente turno, Si hace doble clic en el suelo, se reordenan las cartas, Factoría de Mirra, ahora sí me he acordado, Atacamos, metemos de cuatro, vale, bien, esta partida es posible que la ganemos, Y ahora mismo este Juno Nefrit va a ser muy bueno, tiene mantenimiento pagar a dos negros, no hay problema, lo pagamos y ya está, Y el juego nos ha girado el maná negro, Lo ataca, vale, perfecto, esta partida, Pay the upkeep costs, sí, pagamos, Ahí está, si no pagas el coste de maná de mantenimiento, se muere, Jugamos pantano, Nos apegamos de nueve como mucho con la Factoría de Mirra, Vamos a atacar con las dos voladoras, Y yo creo que voy a jugar simplemente los Air Riders, Y le, Nos ha dejado enderezada la Factoría de Mirra, Ha vuelto a girar los dos pantanos, vale, que lo recuerde para la próxima vez, Que la inteligencia artificial no está girando muy bien, Pay, pagar, si no pagas se muere, Como ya he dicho antes, Y seguramente aquí hayamos ganado, No voy a hacer nada más que atacar, Con las tres criaturas, a ver si hace algo él, Hace un daño a cada criatura atacante, vale, Eso no va a ser suficiente, Hacemos un daño a cada elfo de Yanaguar, Y ganamos la partida, wow, menos mal, Bien, a ver si hemos acertado, Bueno, vamos a ver hasta donde nos deja avanzar, Vale, pues no había nada, A ver por aquí, Joder, está allí plagado de monstruos, Esta mazmorra no es normal, La cantidad de monstruos que hay, Bueno, mira, Algo hemos podido avanzar por aquí, A lo mejor sí que hemos acertado, Hemos visto bastante, bastante mapa, Aquí, aquí, Si hacemos esto y vamos aquí, Seguro que hay una carta, Madre mía, Este mapa es una locura de difícil, Tenemos dos opciones, O vamos por aquí, Matamos a este, Y recorremos este pasillo, Aquí parece que hay algo, A lo mejor se comunican y no hay nada, Puede ser que estos dos se comuniquen, No, de hecho se comunican, seguro, Es posible que ahí no haya nada, Es posible que en esta esquinita no haya nada, Vamos por aquí y vemos que hay en esta parte del mapa, Este ya dragón es el más tocho, Este dragón lleva un mazo pentacolor, Creo, Y con de todo, O sea, lleva de todo, Pentacolor y cartas del pack y todo, El dragón pequeño del bosque no es nada, Este es, Bueno, se llama prismat, Vale, O sea, Ni siquiera lo llaman dragón, Pero es un dragón prismático, Salimos nosotros, Lo cual es bueno, Nos estamos jugando un mox rojo, Si perdemos, Y tenemos una mano que es una auténtica basura, Esta mano no sirve para nada, Y él sale de mana al loto, Muy bien, Es que, Ya es mala suerte justo, Vamos a romper la tierra, No podemos hacer otra cosa, Vale, Quiero matar esta Mars Viper, Pero no vamos a poder matarla Hasta que tengamos 4 de mana Para drenar vida, Hacerle 2 daños, Lo bueno es que ganamos 2 vidas, Eso sí que es cierto, Menos mal que el oponente No está jugando nada, Vaya pasaría, Más mala hemos tenido, Mogollón de tierras, Y aquí no hay mulligans, Aquí te quedas la mano que te dé ni punto, Vale, Perdemos otra vida, Bueno, Ojo ya los contadores de veneno, Que si llegamos a 10 perdemos, Si ponemos 2 contadores de veneno cada vez que hace daño, Tenemos ya 6, Vale, Menos mal que no está jugando nada, Que no tenga un crecimiento gigante, Vale, Lo hemos matado, Lo bueno es que no tiene tierras, Ahora vamos a tirar el Sinkhole, Pase lo que pase, Mog rojo, Si tiene todo el pack base, Es una locura, Es una pentagon, Tiene 7 cartas en mano, Esperemos que gaste todo el mana, En jugar una criatura malísima, Es que esas cosas también pasan a veces, Venga, Más tierras, No puede ser, Tiene 8 cartas en mano, Y no juega nada, Venga va, Si nos dan un vampiro de Senjir ahora, Lo mismo ganamos esta partida, Un vampiro de Senjir, Un espectro hipnótico, Tenemos algunas cartas buenas, Se descarta un healing save, Gana 3 vidas, ¿No? O previene 3 daños, Bueno, Paralizar está guay, Porque imaginad que ahora gasta el Black Lotus, En jugar una criatura, Y se la paralizamos, Sería lo mejor, Paralizarse la gira, Si no se endereza, Puede pagar 4 para enderezarla, Pero claro, Si gasta el Black Lotus, No tendrá 4 de mana, En mucho tiempo, Que le hemos tirado un par de Sinkholes, Si no recuerdo mal, Se descarta un desencadro, Venga, Más tierras, No puede ser, Nos hemos robado todas las tierras del mazo, Venga, Si nos dan algo bueno, Podemos ganar esta partida, Se descarta un inferno, 6 daños a cada criatura y jugador, Prácticamente solo con esto nos habría ganado, No puede ser, Más pantanos, Y hemos gastado ya nuestro Drenar Vida, Nos habría venido de lujo el Drenar Vida, Venga, Gástate un Ángel de Seara, Gástate todo, No, Primer bicho y es una momia ciclopea, Ay, Que triste, Que mala suerte, Terremoto de cuánto, Creo que ha sido de 4, No, No me lo puedo creer, Él tiene solo, Empieza con 20 vidas, Ahora le quedan 16%, Por cierto, ¿Cuántas cartas tiene en su mazo? No sé si se puede mirar, Ahí está, Vampiro de Senjir, No voy a gastarme los Unholy Strands de momento, Porque es posible que tenga mucho removal, Que tenga Swords to Plowsers, O sea, Espadas en Guadalens, Puede que tenga mucho removal, Vale, Entonces no me quiero gastar de momento, Vale, Esto me indica, Él no ha jugado nada, La inteligencia artificial no es muy lista, Así que vamos a jugárnosla, Vamos a topar nuestro Vampiro de Senjir todo lo que podamos, Vale, Si no lo mata este turno, Ganamos la partida, Oh, No, Hace X daño sacado, Joder, Cada criatura, Nos hace justo 4, Joder, Qué mala suerte, Ya ganábamos, Perdemos el Mox rojo y nos echan de la dungeon, Pues así es la vida, No voy a hacer trampa, Ay, Nos ha pillado, Voy a pagar ese tentador para no enfrentarnos a él, A ver, ¿Alguna carta que podamos vender? Nada importante, No podemos vender nada, Lo digo porque no tenemos 600 de oro para pagar esto, Y quiero pagarlo, Así que vamos a quedarnos por esta zona, Y ahora volvemos aquí, Vale, Están siendo atacados, Sailcliffe Tavern, Vamos a mirar en el mapa donde está Sailcliffe Tavern, Aquí arriba, Nos da tiempo de llegar andando, No hace falta que gastemos amuleto para llegar, Vale, Nada interesante, Mazo, Ahora mismo tiene 39 cartas, Porque hemos perdido ese Mox, Joder, Hemos perdido un Mox, Vamos a recordar dónde está esto, Sé que estoy pagando mucho ese tentador, Pero es para que los vídeos sean un poquito más rápidos, Mira, Ahí está el castillo verde en el cual ya intentamos entrar, Vale, Sinceramente, Creo, Queremos ir aquí, Crack Hall es donde está ese hechizo que queremos comprar, Vale, Vamos a quedarnos en esta zona, Y vamos a intentar asaltar el castillo verde, Venga, Este vídeo va a estar dedicado, A asaltar y ganar, Espero, El castillo verde, Creo que tenemos un mazo suficientemente bueno, Nos obligan a enfrentarnos al druida, No podíamos pagar para evitarlo, Y nos jugamos un terror, Venga, Ya va, Pues maná, Maná vas, Tendría que haber jugado la momia ciclopea, One more time, Lo estoy haciendo, Perdón, La momia ciclopea, La factoría de mirra, Estoy haciendo mal todas las partidas, Para que podáis atacar, Vale, Es un 2-2, Podríamos, Yo ahora aquí lo más inteligente es simplemente, Atacar, Que el bloque, No importa, Él tiene 6 vidas, O sea, Jugamos la Frozen Shade, Que se hincha pagando un mana negro, Más uno, Más uno, Y el oasis hacía, Permino un daño, A una criatura, O de una criatura, Y esto tenía veneno, Vale, Lo primero, Vamos a activar esta factoría de mirra, Pagamos uno, Activada está, Y, Tiene un bosque y un oasis, No, No creo que nos vaya a dar un susto, No creo que nos vaya a dar un susto, Puede dar un crecimiento gigante, Vamos a atacar con los dos, De momento, A ver si hace algo, Vale, Lo dopamos, Pagamos un mana negro, Va a ser suficiente para matar su criatura, Pero bueno, Como la va a proteger una bebida con el oasis, Lo puedo hacer ya, Lo previene, Efectivamente, Pero no me deja responder a su prevención, Vale, Genial, No nos ha dejado responder, Son cosas del juego que, Claro, Cuando juegas mucho tiempo seguido, Te empiezas a aprender, Este lo que puede hacer es pagar uno, En su próximo mantenimiento, Y robar una carta, O sea, Si no pagamos uno, Mejor dicho, Él roba una carta, No sé qué ha pasado, A ver, Ah, no, Te hace un daño adicional, Si no pagas ese mana, Ah, vale, Lo tenía que haber pagado antes, Puedes pagar uno, En cualquier momento, Antes de tu paso de robar, O te hace un daño, Vale, vale, Todo eso ha sido culpa mía, Realmente, Vale, Jugamos otra tierra, Activamos la factoría de mirra, Y le quedan cuatro de vida, O sea, Que en principio hemos ganado, Pagamos tres, Para hacer la mayor cantidad de daño posible, Vale, Lo hemos matado, Vale, Cogemos estas cartas, Berserk, Mox negro, Mox blanco, En Sulcan Monastery, Nuestra tercera pista, O, Cogemos estas dos cartas, Vamos a coger las cartas, Siempre el dinero, Porque las pistas, Ya las conseguiremos, O sea, Ya encontraremos los dungeons, O sea, Ya hemos encontrado varios dungeons, Sin querer, Vale, El oponente empieza siempre con un ave del paraíso, En juego, Lo cual es una ventaja super bestia, Nosotros vamos a empezar con un vampiro de Sanger, La próxima partida, Así que tened en cuenta, Que esa bonificación es muy fuerte, ¿Sabes? Es como que la siguiente partida la hemos ganado, Sí o sí, Esto se puede convertir en cualquier cosa, Se puede convertir en unos dados, O, En una criatura, Así que voy a intentar evitar gastarlo, Porque este vampiro de Sanger, Ya digo, Nos asegura ganar la siguiente partida, Empezar de primer turno, Contra un mazo verde, Con un vampiro de Sanger en juego, Vale, Como quiero seguir progresando, Pero no quiero gastarme el vampiro de Sanger en cualquier cosa, Ni tampoco quiero gastar los pergaminos, Vamos a pegarnos con este, Elefante azul, Task guardian, Sí, Eh, Guardian colmillo, Nos jugamos una factoría de mirra, Vale, Tenemos el vampiro de Sanger, Así que dudo mucho que vayamos a perder esta partida, ¿Habéis visto lo que ha pasado? He ido a pinchar sobre el vampiro de Sanger, Pero he pinchado un poquito más a la izquierda, He pinchado sobre el paso, Y he ido directamente a ese paso, Así que como perdamos la partida, Por eso, Me voy a enfadar, Jueguemos muy bien Ciclopea, Pasamos turno, Me lo voy a comer, No sé si el daño se acumula en las, En las ciudades de, En las, Jueguen, No me sale la palabra, Vale, No ataca, Pagamos el upkeep, Obviamente, En el palacio, En el castillo del, Del mago, No sé si las pérdidas de vida se van acumulando, Si eso es así, Habremos perdido un poquito de vida, Como ganamos ya en el siguiente ataque, Con nuestras voladoras, Lo que voy a hacer, No tiene más, No tiene más voladoras para bloquear, Vamos a hacer un bloquear, Simplemente, Por si acaso fuésemos a perder las vidas, De forma acumulativa, No nos lo podemos permitir, Ya me entendéis, Vale, Perfecto, Ganamos esa partida, Y eso que empezamos con un vampiro de Sengir, Y hasta, Nos ha puesto en apuros, Dados, Vale, Empezamos con una momia ciclopea, También es un buen comienzo, No es un vampiro de Sengir, Pero algo es algo, Vale, Y aquí ya es obligatorio, Ya, Fijaos que en el mapa, No podemos seguir avanzando, Siempre hay que intentar revelar la mayor cantidad posible de mapa, Sin coger nada, ¿No? Vamos a ver este pergamino que es, Vale, ¿Cuál de estos hechizos tiene resistencia? Uno, Shapeshifter, No, Paralín del Norte, No lo sé, Gaias Leeds, No lo sé, Pete Scorpion, Pete Scorpion creo que es un 1-1, Correcto, Bien, Recompensa, Dame una buena carta, 170 de oro, Y un amuleto negro y un amuleto verde, Genial, Esto sí que es un buen comienzo, Vale, Entonces ahora, ¿Puedo gastar estos dados, O estos, O estos, O enfrentarme directamente al Tasker? Ya hemos visto lo que lleva el Tasker, ¿No? Ya nos hemos enfrentado a él, Ya sabes un poco de qué va el tema, ¿No? Voy a jugármela, Voy a coger estos dados, Otra momia ciclopea, Y aquí, Ya sabemos que este pasillo, Esto no va a ninguna parte, No tenemos que gastar esta parte, No nos va a aportar absolutamente nada, Podríamos continuar hasta aquí, Esto aquí, Vale, Esta parte no vale para nada, Entonces podemos pasar de ella, Creo que con lo que tenemos, Me la voy a jugar, Vamos a enfrentarnos al Tasker, A ver si conseguimos ganarle, Y nos jugamos un Dark Ritual, Es que es muy duro, Ojo, Podemos hacer Mana Ritual, No, Pero vamos a hacer el Paralizar, A su Ave del Paraíso, Y el siguiente turno sin gol, La verdad que esta salida va a ser muy potente, Podemos hacer Mana Ritual, Paralizar al Ave del Paraíso, Mamiaciclopea, Lo cual significa que esta partida, Está ganada, Porque su primera tierra que juegue ahora, Se la vamos a destruir con el Sinkhole, Que no sean unos Lobos de la Tundra, Que tienen daño al primero, Dios, Los tuvo, Nos ha, Roto, Toda la estrategia, Ahora si voy a destruirle, Esa llanura, Y no vamos a atacar, A ver si ataca él, Y así quita el bloqueador en medio, Oh, Perfecto, Muchas gracias, Bueno, Más tres, Más tres, No está mal, Por cierto, Creo que las vidas, La pérdida de vidas no se ha acumulado, ¿No? Vale, 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 La verdad es que el soldado yoteano nos viene muy bien, Tiene un 1-4 que tiene vigilancia, No podemos atacar, Vale, Tiene, Tiene, Esos unos, Unos, Anda, Y Brock, Ataca igualmente, Es que tiene un crecimiento gigante, Ahí está, Pero afortunadamente no nos mata, Vale, Porque, Uff, Más Lobos de la Tundra, Venga, Que hay todo pantanos, No me lo puedo creer, Vamos a perder esta partida, Increíble, Mala suerte, Increíble, Un terror, Es que no nos vale, Mira, Esto sí que nos viene bien, Le da más tres, Más tres a ese, Se lo podemos matar, Y tenemos que bloquear, Obligatoriamente, A uno de estos, Perdiendo nuestra momia, Nos queda solamente una vida, Hemos perdido, Voy a parar la prioridad, En su, En su paso de robar, En su mantenimiento, Mejor dicho, Para que la factoría de mirra, Sea un 2-2, Y el base, No se ha atrevido a atacar, Si atacaba, Nos mataba, Vale, Porque nos quedó una vida, Pero al ver un 2-2, No se ha atrevido, Vale, La momia ciclopea, No nos está sirviendo de mucho, Pero vamos a hacer lo mismo, En su mantenimiento, Voy a activar la factoría de mirra, Para que él vea un 2-2, Aquí nos estamos aprovechando, De que la inteligencia artificial, Del rival, Es un poco estúpida, Vale, Uf, Más tres, Más tres al pollo, Y nos gana, No ha sido el mejor vídeo del mundo, La verdad, Hemos perdido un Dark Ritual, Y un Mox rojo, Y no hemos conseguido derrotar al enemigo, Quizás me he precipitado al entrar en este tipo de dungeons, Con un mazo que todavía no es el óptimo, Pero bueno, Creo que habría que intentarlo, Hemos perdido cartas bastante buenas, Me está doliendo mucho el alma, Así que bueno, Espero que en el siguiente vídeo, Nos recuperemos un poco de esta terrible pérdida, Y consigamos derrotar al resto de magos, Espero que el vídeo os haya gustado, Y nos vemos en el siguiente vídeo, Hasta luego,